La Hora Azul La Hora Azul Yo conocí a mi madre por el olor de su pecho Milagros que hace la vida, amor que nace de un gesto Después crecí con palabras también deseando silencio Y supe de las niñas jugando a ser un buen hijo Cuando el barrio era de tierra y se soñaba en los campitos Gritando goles al cielo, un cielo azul infinito Después se vinieron nubes que anunciaron tormenta La flor me hablaba de amores, también de heridas abiertas La sangre era un río loco golpeando una nueva tierra No es nada del otro mundo, la ruta del ser humano Y siempre ha sido lo mismo que puede tener de extraño Te dejo esta historia simple para que vayas pensando Seguro estás escribiendo algún libro parecido Es lo que define al hombre el vuelo de los sentidos El preguntarse de noche por qué razón se está vivo No creo que haces respuestas en el cajón de los vicios Más mal le busca bien alto sin temer a los abismos Chupando con voz del mar y con las estrellas el vino Y dale el amor más puro a la mujer que te espera No te cases ni te acuestes con la envidia o la pereza Vergüenza da la fatiga de aquel que puede y no intenta Siempre será lo mismo la ruta del ser humano No siempre el camino recto te hace llegar más temprano Más dejas a huella firme que tantos viven buscando Color de vida Hondo misterio de lo innombrado Hora sagrada en que la estrella graba una estela En los sueños del alba Una melodía inaugura el azul del oriente Para alborear un encuentro Y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras Se disipa en luz En claro despertar de sueños revelados Navegamos río adentro hacia el silencio Y en el manto sutil de la pura presencia Nace la escucha Ritual del compartir La música que nos nace La armonía invita a celebrar La unidad del infinito La hora azul del ensueño Es cómplice del silencio Y en su manto estelar Una música empieza a clarear Les damos la bienvenida a la hora azul Ceremonia del misterio Celebración de la unidad Quietud del alma al escuchar Mi nombre es Pablo Escúa Y esta noche estaré presentando mi disco Zones Meridionales Este disco fue grabado en el estudio La Isla De la ciudad de Santa Fe En el año 2010 El técnico de grabación fue Gustavo Rocher La fotografía estuvo a cargo de Oscar de Chiara Y el diseño gráfico de Roxana Reynolte Habiendo tenido la experiencia de grabar dos discos Borgiana en 1999 Junto a dos tremendos músicos Como Luis Barbiero y Walter Jense Y luego en 2004 el disco Después del tiempo con Walter Me decidí a concretar un viejo anhelo El de presentar un disco solista Con un repertorio de obras De compositores latinoamericanos La selección no me resultó difícil Tenía claro que tenían que estar presentes autores Que considero de referencia dentro de este campo De diversos países de Latinoamérica El nombre del disco deriva de esta idea Zones Meridionales, sonidos del sur En una mirada unificadora desde México a Argentina Pero también el nombre se relaciona con el ritmo de son Que presenta la obra de Leo Brower en su tercer movimiento Y la sonatina meridional de Manuel Ponce Tuve la ocasión de mostrar este material en diversas ciudades Pero el recuerdo más lindo Es de la presentación del disco en mi ciudad natal Santa Fe En la sala Maggi Del foro universitario de la UNL Fue una hermosa velada Con el afecto y compañía de mucha gente querida Familiares, amigos, colegas, alumnos Y el cierre tocando a dúo Con el querido amigo Marcelo Coronel Una pieza de su autoría La sonatina meridional Del compositor mexicano Manuel Ponce Es la obra que da inicio al recorrido musical de este disco ¿Qué puedo decir de Manuel Ponce? Me encantan todas sus composiciones para guitarra La mesura, sutileza y fina expresión de su lenguaje musical Encuentran en un instrumento como la guitarra Un campo fértil para manifestarse Esta obra en particular Escrita en 1930 Desarrolla el carácter potente y rítmico De la música heredada de España Como así también momentos de introspección y quietud En su bellísimo segundo movimiento Una aclaración para el público especializado Esta versión tiene algunas modificaciones a la partitura editada por Schott Que incorporo siguiendo el manuscrito presentado por Miguel Alcázar en su libro La música heredada de España 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 Amén. 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 músico y tocar un arpa. La situación de castas era muy estricta. En un primer término estaban precisamente los guerreros, luego los sacerdotes, los cultivadores y en el fondo de esa escalera están los músicos. ¿Cómo fue posible entonces que un grandioso guerrero del clan quisiera ser músico? Este guerrero, al dejar de serlo, fue desechado por el clan y expulsado de la tribu. Entonces se fue a las montañas, pero sucedió que la tribu comenzó a perder todas sus batallas y es cuando lo van a buscar. Le piden casi de rodillas que los ayude a ese guerrero que ya no era guerrero, sino músico. Baja de las montañas, gana todas las guerras y regresa a las montañas para convertirse en músico una vez más. Música 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 Si hablamos de música latinoamericana para guitarra, no podía faltar la música de Agustín Barrios. Barrios fue un extraordinario guitarrista paraguayo que escribió innumerables piezas para guitarra. En ellas confluyen de manera equilibrada formas y texturas del romanticismo europeo con melodías y ritmos latinoamericanos. Así podemos encontrar en su catálogo preludios, estudios, valses, mazurcas, romanzas, como así también cuecas, lloros, danzas paraguayas, etc. Entre estas están las tres que interpreto en este disco, el villancico de Navidad, la danza paraguaya número uno y el mallille, especie musical propia del Brasil. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música 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 Marcelo Cononell es desde mi punto de vista uno de los compositores de música argentina para guitarra más importantes de la actualidad. Su vasto catálogo de obras hablan por sí mismas, habiendo sido grabadas muchas de ellas por intérpretes de distintos países. Lo conocí a través del querido maestro Walter Haynes. En una oportunidad, que fuimos con Walter a dar un concierto en el Museo Castanino de Rosario, Marcelo tuvo la gentileza de alojarnos en su casa. Allí también estaba Leo Bravo, otro gran amigo, excelente guitarrista, que ahora está residiendo en Japón. Desde ese entonces se cimentó un fuerte lazo de amistad. Y hemos compartido escenario en muchas ocasiones. En uno de esos encuentros, Marcelo me regaló la partitura de una obra suya recién editada, Temple del Diablo. Era la primera de varias series que ya lleva escritas. Apenas empecé a tocar las primeras notas del preludio, tuve la certeza que terminaría formando parte de mi repertorio. Me pareció que la mejor idea era cerrar este material discográfico con estas bellas piezas de música argentina. La verdad es que la mejor idea de la música acrylic es una obra suya. La verdad es que la verdad es que la palabra suya no la carga suya. Deja la verdad es que la mujer dice el material anal, y que la verdad es que la mujer suya asi que muestra llevara con主as. La verdad es que la mujer y suya. Pero yo no me pareció la verdad es que la granada es el que no me parece al día, y que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la mujer. Gracias por ver el video. 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 El pueblo mapuche. Gracias por ver el video. Se le salen. 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 Los pies. Los pies. Los pies. Se le salen. Se le salen. Se le salen. Se le salen. Y. Se le salen. 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 Se le salen.